Si, es seguro que no pienso como antes lo hacía en ti Pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas Que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú Esa mujer que amé, ay pero hoy Te has cruzado en un camino que mi mente encontró Añorando sus recuerdos que incitaron al amor Y de oscuro entre las cosas que dejaste ya de ser Esa mujer que amé, de oscuro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra placer ni la caricia ni el beso Porque dejó de amar, deje de ser Ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías y mil versos Ese romántico sincero Que un día por amor Dijo mujer, te quiero Dijo mujer, te quiero Si, el tiempo va pasando lentamente y sin piedad Se lleva los recuerdos ya no hay tanto para dar Y descubro nuevamente que mi vida no es igual Porque dejó de amar, de oscuro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra placer ni la caricia ni el beso Porque dejó de amar, de que de ser Ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías y mil versos Ese romántico sincero Que un día por amor Dijo mujer, te quiero Dijo mujer, te quiero Dijo mujer, te quiero Dijo mujer, te quiero